De esta manera veíamos que había empresas que no eran de acá, que venían a buscar financiamiento y por ahí no garantizaban, no generaban mano de obra y no generaban bienestar a las personas de nuestra comunidad. En ese marco y con ese fundamento y ese norte se dictó la ordenanza 2620, que de alguna manera les implicaba que el ente ante financiamientos importantes consultara en el Consejo Deliberante si el Consejo daba el aval político o no para que eso se financie. Me parece que, y por eso me parece muy ilustrativo que haya venido la gente de la empresa, que planteen todas las inquietudes, ¿la empresa desde acá? Absolutamente. ¿Genera mano de obra? Sí genera mano de obra. ¿Tiene mano de obra? Lo que implica sostener esa mano de obra y va a generar nueva mano de obra. Perfecto. ¿Ha tenido algún financiamiento? Lo ha tenido. ¿Ha cumplido? Ha cumplido. Me parece que no merece mayor análisis desde el análisis político que nosotros podemos llegar a hacer. ¿Qué pueden decir? ¿He escuchado algún ruido ahí? ¿Oh, que no está el expediente? ¿Que no está la carpeta? ¿Pide alguna excepción en cuanto a garantía, a normativa, a exigencia de la normativa? No pide ninguna excepción de nada. Lo único que está diciendo es, muchachos, necesitamos asistencia financiera para sostener fuente de trabajo. ¿De dónde es la gente? De acá. ¿De dónde es la empresa? De acá. ¿Viene cumpliendo? Sí. Me parece que no existe objeción alguna para impedir avanzar con esto. Lo que no quiere decir al ente que obvie cualquier requisito legal. El ente tendrá que hacer un análisis técnico. Yo lo escuchaba acá al abogado que preguntaba cuestiones técnicas. Yo no tuve el atrevimiento de preguntar cuestiones técnicas. Fue una cuestión de respeto a la gente y a mí mismo. Yo no lo entiendo, así que mal podría ponerme a analizar cuestiones técnicas. Que no quiere decir que no vaya a analizarla, pero tiene que analizar a los técnicos. O sea, yo no voy a opinar de una cuestión de perforación si no he visto ni una foto, un foto de petrolero. Entonces, me parecería una falta de respeto hacia él y hacia mí mismo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? ¿Que no la analiza cuestiones técnicas? No, no, la tendrá que analizar en el marco del expediente que habrá presentado en el ente con gente idónea o capacitada para poder cuestionar y evaluar esas exigencias.